Para mí, al casarse, no sé, ¿no? ¿En serio? O sea, ¿de esto sacaron esto? No puede ser. Todavía eso creo que es un momento donde de verdad tienes que estar listo en todos los sentidos, ¿no? Yo ya, de verdad que ya no, ya uno se enfoca en lo bueno. A lo largo de los años hemos podido ver cómo el galán de telenovelas William Levy tiene más y más claras sus prioridades y su futuro. Su vida coincidió con la de la también actriz Elizabeth Gutiérrez y ambos lograron formar una familia integrada por dos hijos, Christopher de 16 años y Kaylee de 12. Pero entre los dos, nunca se dio una boda como tal, algo que para ambos fue conveniente y acorde, al parecer, con su manera de pensar. Nunca nos casamos. Yo tampoco me quise casar nunca, ¿tú? Como pocas veces, William Levy abrió su corazón y habló del por qué él nunca se ha casado, un aspecto para el cual la segura necesita estar demasiado preparado en todos los sentidos. Por si esto no fuera suficiente, como nunca antes, el intérprete aprovechó el espacio y en un instante él tocó temas relacionados con su carrera y su ámbito privado, especialmente en su entorno familiar. Él habló de cómo Elizabeth ha logrado ser una madre ejemplar. Con sus propias palabras, el cubano comentó, es una excelente madre, una excelente mujer, es la mejor mamá que mis hijos pudieran tener. Esto viene después de que William Levy y Elizabeth Gutiérrez dieran a conocer a través de redes sociales que ya no tenían una relación. Después de esto, hace poco, William Levy se fue en contra de los reporteros por cuestionarlo acerca de Elizabeth. El actor de telenovelas dio a conocer en redes sociales que por favor ya no le pregunten más de Elizabeth, que si algo querían saber sobre Elizabeth, que mejor fueran directamente y le preguntaran a ella. Yo creo que el momento lo dictará, no sé cuándo será, pero... Ante el grupo de fanáticas, que por supuesto no se perdían ningún detalle de esta charla, William también fue cuestionado sobre por qué él no ha querido llegar al altar. Tal vez le dijeron que no tenía valor, pero William aseguró, Para mí el casarse, no sé, no es de que no le tenga valor, le tengo un gran valor, tal vez por lo mismo no me he casado. Todavía creo eso de que es un momento donde de verdad tienes que estar listo en todos los sentidos. Yo creo que el momento lo dictará, pero no sé cuándo será. De esta manera, el guapísimo cubano nos da a entender que efectivamente él sí quiere casarse, pero no sabemos ni cuándo, ni dónde, ni con quién. Así que la esperanza todavía está presente. Al ser un actor de tiempo completo, William Levy también se tiene que desempeñar en su papel como papá, y él mismo lo ha mencionado que lo hace con la mayor entrega. De hecho, el tiempo que él permaneció alejado de la pantalla chica, fue porque él lo dedicó por completo a su familia, y es que él mencionó que quería estar cerca de sus hijos todo este tiempo. Y de hecho, en esta misma entrevista, él aseguró que ha buscado guiar a sus hijos de la mejor manera, siempre inculcándoles valores y no dándoles la vida simplemente porque ellos estiran la mano. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.